Bomberos de Choluteca realizan una inspección de reconocimiento de las instalaciones del Hospital del Sur para saber qué hacer en caso de presentarse una emergencia. Estamos aquí el día de hoy en el Hospital del Sur con todo el personal de bomberos, aproximadamente unos 20 bomberos, haciendo una inspección de reconocimiento de lo que son las instalaciones de este hospital. Sabemos que es un hospital muy grande donde ha tenido algún tipo de remodelaciones también y es importante para nuestro personal el conocer dichas instalaciones para que el día de mañana si se llegase a presentar una emergencia, saber dónde ubicar nuestros vehículos, saber por dónde entrar, hacer el desplazamiento y saber también por dónde podemos hacer las evacuaciones respectivas. La naturaleza de este tipo de instalaciones obliga a los socorristas a la elaboración de una estrategia que indique las posibles formas de evacuación en caso de presentarse una catástrofe, pero además el conocimiento pleno por parte de cada uno de los bomberos. Ya lo que es la oficina de Oxy ya hizo una inspección más minuciosa donde ya se les dieron las recomendaciones también, según informó el señor director de este hospital, de que una vez que concluyan lo que son las modificaciones, ellos van a comenzar a trabajar en lo que es la ubicación de los extintores y lo que son las señalizaciones. La construcción de este centro asistencial empezó en 1928 y a él acuden en busca de salud pacientes de Choluteca, el sur del Paraíso y Valle, por lo que se vuelve urgente la elaboración de una estrategia de actuación en caso de emergencias. Desde Notifides la invitamos a fomentar una cultura de paz. En Choluteca, Eligio Cruz.